Hola coche. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer una carrera? Pues claro que quiero. A ver, vamos a ver quién gana. Y Ana, agárrate coche. Yo, ya, ya, este coche. Ok, vamos a ver quién gana. Una, dos y tres. ¡Oh, no! ¡Me ganó! ¡No! ¡Estoy estorado! ¡Ahí voy! ¡Oh, no! ¡Ganaste! ¡No! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven! 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 ¡Dame! ¡No me grabé!